que hola mis queridos confies como estan yo soy el chavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay bienvenidos a rainbow 6 asi es chicos y pues bueno señores el dia de hoy precisamente estaba viendo esta noticia como lo acaban de leer en el titulo chicos estaba leyendo precisamente que rainbow 6 o bueno en este caso la compañia de ubisoft que es quien lleva el juego de rainbow 6 va a tener una semana gratis chicos para que lo puedan probar todas esas personas que pues bueno vieron ahi lo que es el invitacional del major y pues bueno todo este rollo pues va a estar una semana completamente gratis chicos para que lo puedan descargar la verdad es de que el juego esta algo pesadito no les voy a mentir el juego esta algo pesado y pues bueno de cuando a cuando va a ser esta fecha chavid pues bueno resulta que rainbow 6 va a estar gratis a partir del 28 de agosto hasta lo que es el 3 de septiembre basicamente es una fecha que pues bueno abarca todavia un fin de semana que pues bueno cada año se celebra chicos cada año se celebra precisamente este tipo de situaciones ya que a principios de septiembre estaran sacando lo que son los nuevos operadores ya sabemos que rainbow 6 o en este caso el tio buggy siempre nos da lo que es una semana gratis precisamente para que pruebes el juego para que te animes a comprarlo y que de paso tambien compres lo que son los nuevos operadores ya que tambien hay que recordar que esta semana chicos vamos a tener lo que es el pase de batalla que es totalmente gratis unicamente de 7 niveles y que tambien podras comprar lo que es el pase de batalla premium que tendra obviamente mas cositas tambien de manera gratuita pero obviamente algunas cosas mucho mejores para que puedas pagar por ellas obviamente este pase de batalla premium pues va a tener un costo obviamente entonces bueno siento que es una muy buena oportunidad siento que es una muy buena oportunidad para toda esa gente que pues bueno todavia esta en duda si comprarlo o no lo compran que si se los recomiendo o no se los recomiendo y pues bueno creo que esta es una muy buena oportunidad chicos para que puedan probar lo que es el juego de rainbow 6 y pues obviamente una semana creo que es bastante tiempo para que lo puedan probar lo puedan disfrutar obviamente bueno para la gente que ya llevamos un buen rato aqui jugando en rainbow 6 pues resulta que pues bueno a nosotros de alguna manera entre comillas la gente que jugamos bueno la gente que juega sola vale porque bueno afortunadamente tengo tengo la suerte de tener a los confitones que siempre quieren jugar conmigo y les doy muchisimas gracias por eso entonces pues bueno basicamente la gente que juega solo que juega con siempre siempre juega con jugadores random ya sea bien en las casuales pues obviamente les van a tocar jugadores nuevos de rango 10 de rango 2 de rango 20 etc etc que pues bueno obviamente van a ser la gente que esta probando el juego que pues bueno obviamente son muy pocos de verdad son muy pero muy muy contados la gente que llega a nivel 20 en una semana porque pues bueno si le tendrías que meter bastantes horas para poder llegar al nivel 20 y obviamente tampoco no es así como que muy fácil entonces hay que recordar que conforme vas ganando partidas pues obviamente te van dando lo que son puntos y pues bueno si vas perdiendo partidas no te dan los mismos puntos que si ganas es la misma entonces chicos pues bueno creo que esta es una información muy muy importante para todos los gamers que pues bueno querían probar precisamente Rainbow Six que vieron lo que es el Major y que pues bueno todavía no saben si comprarlo o no comprarlo pues bueno yo les sugiero chicos que pues bueno primero se esperen al día 28 de Agosto que estamos hablando que es el día miércoles lo pueden descargar vale a partir de las perdón el día 28 junto 28 perdón el día 28 pensé que decía la hora pero no dice que el 26 de Agosto son las 6.59 a la hora que bueno ya sacaron esta noticia yo estoy haciendo este video por la noche porque lo acabo de ver entonces pues bueno en fin la cuestión es de que pues a partir del día 28 no sé estoy seguro que a partir de la media noche o a partir de las 5 de la mañana horario de la Ciudad de México 11 de la mañana en España y en otros países pues bueno ya lo van a poder descargar sin ningún problema y poderlo probar durante toda esa semana y pues bueno ya a ver si les realmente les conviene si quieren mi opinión personal chicos si quieren mi opinión personal y saber si realmente vale la pena poderlo jugar bueno más bien comprarlo pues bueno yo sé que a lo mejor una semana no es suficiente para poder ver si realmente vale la pena comprar el juego o no lo vale si quieren mi opinión personal pues bueno yo lo único que les puedo comentar chicos es de que para mí es un gran juego nunca he dicho que es o sea si he dicho que es pésimo juego yo sé que es mentira pero la cuestión es de que pues bueno o sea si es un buen juego nunca he dicho que es un mal juego la verdad nunca he dicho que es un mal juego que no lo compren y chalala es un buen juego pero es un juego que desafortunadamente siempre ha siempre ha tenido muchísimos errores chicos siempre ha tenido muchísimos errores lo que es el juego algunos disparos que son ficticios algunos disparos que pues bueno cuando a ti te tocan dar esos disparos pues que chido te sientes feliz y dices no mames no sé ni como le di pinche pinky entonces entonces la verdad es de que pues bueno dices bueno de alguna manera pues si te afecta pero pues bueno tiene bugs y tiene algunos bueno ya no tiene muchos bugs de repente como que le dan algunos bugs pero ya últimamente desde que regresé hace dos semanas a jugarlo ya no he visto tantos bugs pero lo que si he visto son esos disparos que en este caso son los hit bugs vale son esos disparos que pues bueno de repente no le das al jugador y lo terminas matando de todas maneras pero pues obviamente son cosas que pasan no sé dos de doce partidas no o dos de diez partidas no de cada diez partidas te pasan ese tipo de cosas en dos nada más entonces la verdad es de que si es un juego muy bueno a mi me gusta es demasiado táctico no es un shooter como Battlefield o como Call of Duty o como algún tipo otro de shooter donde tienes que andar rusheando aquí no respawneas aquí te matan y te tienes que esperar hasta que eliminen a tu equipo o hasta que tu equipo termine ganando la partida así de que pues si quieren mi opinión personal chicos yo si se los recomiendo pero bajo su propio riesgo porque pues bueno obviamente el juego todavía tiene algunos fallos que les hace falta mejorar a los de Boogie Soft esperemos que en esta actualización que viene ya lo mejoren porque la verdad es de que si si te da algunos pequeños infartos algunos disparos ficticios pero pues bueno es un buen juego te la pasas bien jugando con compis se juega mucho mejor obviamente y pues bueno si quieres hacer billies ese es el juego perfecto para ti confis así de que pues bueno mis queridos confis hasta aquí voy a dejar lo que es este videito informativo ya saben gente lo pueden descargar a partir del día 28 de agosto estará totalmente gratis durante una semana hasta el 3 de septiembre vale así de que pues bueno mis queridos confis hasta aquí voy a dejar lo que es el videito espero que les haya gustado y si fue así ya sabes un buen like todo rey colino se agradece bastante porque ayuda muchísimo ya le gore a mi correcioncito así de que pues bueno mis queridos confis pues muchísimas gracias por todo el apoyo por todo el cariño y por toda esa tolerancia por toda esa compasión y con toda esa paciencia que le tienen a mi canal y sobre todo a este maldito Twinkie de los games así de que nos estamos viendo chicos arigatou gozaimasu y hasta la próxima bye bye la próxima ¡Suscríbete al canal!